El problema del agua en nuestro planeta es grave. Solo el 1% del agua dulce que es disponible se está agotando rápidamente. En Latinoamérica existe una gran escasez hídrica y solo un porcentaje limitado de la población tiene acceso al agua potable. Muchos creen que el agua es una fuente inagotable, pero la realidad es que es un recurso finito y de vital importancia para nuestra supervivencia. Nosotros somos NACE. Nuestra empresa se enfoca en llevar agua limpia a las comunidades y a través de nuestros campos de investigación y desarrollo ayudamos en la creación de sistemas y ecosistemas sostenibles, involucrando a la comunidad en el proceso. NACE aplica la tecnología de osmosis inversa para purificar agua de mar y de otras fuentes. El agua se distribuye a pobladores, empresas embotelladoras y municipalidades a precios competitivos. Además, el campus desarrolla proyectos de cultivos hidropónicos para generar un banco de alimentos y lograr comunidades sostenibles. El campus interactúa con la comunidad del sector público, privado y universidades a través de la investigación y servicios de tecnología aplicados al agua, hidroponía y energía renovable. Nos diferenciamos porque utilizamos los residuos generados por el proceso de salinización para generar hidrógeno verde. Además, a través del campus utilizaremos los residuos de las ciudades para generar combustibles, sustratos para la agricultura. NACE cuenta con profesionales y expertos en soluciones de agua, alimento y energía. Buscamos generar una comunidad de investigación y desarrollo enfocada en soluciones sostenibles que aporten a la conservación y calidad de vida. Tenemos como visión generar la comunidad más grande de investigación y desarrollo en Latinoamérica para construir regiones más competitivas. NACE genera un proyecto escalable y amigable con el medio ambiente.